¡A ver, antes de continuar preguntándonos acerca del Poké de las cosas, creo que... Bueno, no es que lo creas, es que tenemos que ir a ayudar al amigo de Jumplath. Sí, al mismo amigo que fueron a rescatar SipTrid y compañía. Y ahora, por X razones, parece que SipTrid no ha vuelto. Tengo la sensación de que... No sé, de que esa avecina atormenta. Tengo... ese presentimiento. ¡Bueno! ¡Vamos allá, equipo! La Sima Silenciosa. A ver... Vale. Alejo, vamos allá. Sí, creo que está. ¡Yale! ¡Vamos allá! Si no, no estoy en donde te preocupes, ¿por qué? No te preocupes, ¿verdad? ¡Que no lo hagas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¿Para mí? ¿¿Un monstruo de una luz? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Este prendeos una estropeuta, oye? Ah, ya, ya... Pero tú por si acaso... Gracias por tu información, ¿eh, Janpluff? ¿No tienes algúnannts? Acá, ahora, una cosa no puede llevar a la otra... ...O, tal vez que sí. ¿Quién sabe? ¡Lo descubriremos! ¿Es un minuto...? ¡Hace poco! ¡Oye, podemos ver que puede pasar esto! ¡Oh, bye! ¡Soy a buscar! ¡Suscríbete, señor! ¿Eso es el desayuno? Sí, sí, sí. El desayuno. Seguro que es el desayuno. ¿Eso es el desayuno? ¡Cuentista! ¡Eso es el desayuno! ¿Eso es el desayuno? Eh... A ver... Eh... Tío, no cuela. O sea, deja de intentar meter a la pobre Rostana en tus trolas. ¿Quieres? ¡Eso es el desayuno! ¡Eso es el desayuno! ¡Eso es el desayuno! ¡Eso es el desayuno! ¡Es el desayuno! ¡Ha, eh! Esto es podría ser un desayuno... ¡Es el desayuno! Que el desayuno... ¡Eso es el desayuno! ¡Hace un desayuno de los genders! ¡Hace de que hay que descol ir la puerta de la puerta! ¡Oh, hará! ¡Hace de que no hay que descolver a la puerta! ¡Hace de que no hay que cerrar! El desayuno es el desayuno de los genders. ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale, así que sobre el 10, vale. Si, pues también tenemos... ¿Tiene que seguir esta forma? ¿Vale? ¿Sería la forma? ¿Ahora es la forma? ¿No puede ver cómo se puede oír? ¿Si atendió bien? ¿Por qué no vamos a estar aquí? ¿La forma... ¿Esta está? Segue, pero no es un asunto. ¿Es un asunto? ¡Suscríbete al canal! Esta ya la falta. ¿Y por dónde quedaran las escaleras? Eso, y le pudo a mantener unaunde de las Pinglas de Adidas de la Arte para un lugar siempre. ¡¡¡¡Oh! ¡¡¡¡¡¡Pero solantes! ...puedo hacer un poco más rápido. ¡¿Debería saber que esto pase más rápido si lo aspasas? ¡¡¡Suscríbete a Amor! ¡¡¡¡¡Lo que hagas! ¡¡¡¡Pero no me va a perder la oportunidad que sea más fácil! ¡¡¡¡Esoscríbete a Amor!! ...¡¡¡¡Pero pues, ahora que estés perdiendo la idea! Tal vez dudas, ¿sabemos de las cosas? No puedo creerlo. Tenia una tanta. Pues, no puedo dar la gracia de mi personaje, ¿es? Me parece que salgas a la parte de la marca. ¿Puedo dar la renta? Casi, ¡Esto puede ser! ¡¿Que te vas a comprar esto?! No te voy a comprar, oye, esto es mojo... ¿Esto es? ¿Es de verdad? ¡Eso es un regalo! ¡Eso es incredible! ¡Las gracias por venir y a todo esto! ¡Las gracias,ANDO! ¡¿Recuerdas cualquiera?! ¡Los clientes, ¿no podemos unirte a un equipo?! ¡Usted es cuando esté otra vez! ¡Pero logramos nuestra misma! ¡¿Pero donde ya que él se hubiera podido saber que hay un equipo de Sis? ¡¿Que cosa es lo que es lo que vas a hacer? ¡Es que no es posible que usen los clientes! ¡Pero esto ha perdido el equipo! ¡Pero que lo hemos hecho producir un equipo de dispositivos! ¡Pero ahora que los clientes, si no lo hemos hecho, ¡ucá! ¡Esta es el que te puedo hacer en este mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es su vez. ¡Exacto! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta es suave! ¡Aquí está, Lumi! ¡Aquí está! ¡No puedo creerlo! ¡¿Qué ha pasado con el efecto negativo?! ¿Eso es el efecto negativo? ¿Listos? ¿Lo ha pasado? ¿Pero no ha pasado el efecto negativo? ¿Está bueno? ¡Aquí está bueno! ¡Solo es un efecto negativo! ¡Dios! ¡¿Listos del efecto negativo?! ¡¿Listos de este efecto negativo?! ¡¿Puedo hacer un efecto negativo?! ¿¡Eso es una vez que se puede! No se puede encontrar el siguiente galleta. ¡Hasta la que agrega! ¡En serio! ¡Papá! ¿La que agrega? ¡La que salga! ¡Oh, me parece! M-Papá! ¡No! ¡Esto es! ¡Papá! ¡Esto es! Es que es que vamos a volver, ¿no? ¡Hazte deseado! Eh, esto queda estaronica. Vale, las escaleras las tenemos justo aquí al lado, otra vez. Pero ahí hay un pobre Cagnea que necesita ayudita. Así que... ¡Venga! ¡Es nuestro deber ayudar al pobre Cagnea! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido, compañero! ¡Vamos! ¡Que tightened! ¡Suena de riesgo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Que lo suba de nivel! ¡Pero bien! ¡¿Gracias! Fue una de las escaleras. ¡Pero bien! ¡No llego! ¡Awww, ¿no? floor! ¡No puedo! ¡Quieres que te comes de asoctado! ¿De verdad? ¿No puedes hacer nada...? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace! ¡Eso es lo que se hace! ¿Dónde está? ¿Que es el cinturón? ¿Debo llegar al...? ¿Debo llegar a un centro? ¿De qué? ¿De qué? ¿En qué piso estamos en el 6? Perfecto. ¿De qué? Ya casi hemos llegado. ¿De qué? ¿De qué? De que no sea el cinturón. ¿De qué? ¡Dime! No puedo creerlo... Vale, si esto me lo dicen, no me lo creería. ¡Joder! ¡Suscríbete! Venga, buenas noches. Vea, y por qué me parezca que lo sigo. ¡Claro que esforestoso! Bueno, gracias por empezar que lo sigo. ¡Vamos! ¡Tengo que verlo! ¡Y puedo verlo! ¡Que no me escondiste! ¡He visto que está perfecto! ¡Espermpelos de nadie que tengas! ¿Pero es una buena idea? ¿Usted puede estar en esta zona? ¿Puedo estar en esta zona? ¡Hasta la zona! ¡Pero es la zona! ¡Aquí te hagas la zona! ¡Pero es una zona! ¡Hasta la zona! ¡Por la zona! ¡Risa que es una zona! ¡Esto hay que atender! ¡Pero es que ya se puede llegar! ¡Pero es que lo debo... ¡Pero, Kachish en la mar! ¡Pero es que lo debo! ¡Pero, por lo menos nos lo pasaremos bien mientras tanto, Spinarak! ¡Suscríbete aquí! ¡Me está en el mismo camino! ¡Suscríbete al canal y dale al canal! ¿Puedo tener una manzana, un eter máximo o una semillita a revivir? ¿Puedo tener una manzana, un eter máximo o una semillita a revivir? ¿Puedo tener un racionamiento? ¡Aaah! ¡Tampoco tenemos el campamento de Paras, Cachis! ¡Aaah! 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 ¡Aaah ¡Buscil de este momento! electrónica ¡Aاah! El Pokémon sufre daño al realizar una acción y, además, ve como su ataque disminuye ligeramente. Vale, su efecto desaparece al cambiar de piso o bien al pisar una casilla de agua o ingerir alimentos tales como una valla safra. ¡Po vaya! ¡Aguanta, Ragni! 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 ¡ okay, Ragni! ¡Aguanta, Ragni! ¡Marcito! ¡Sería un barco de cerca! ¡Lo mira! ¡Bien! ¡Ya lo sabéis! ¡El barco de cerca del señor Batalla! ¡Tienes que seré en el barco de la Hanna! ¡Puede que el Ragnar! ¡Hasta la vuelta del pueblo de Bremont! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahi, suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¿Qué leches? ¿Qué efecto negativo estamos sufriendo? ¿De acuerdo? ¡Ah, claro! ¡Que nos hemos quedado sin comer! ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! 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 ¡Oh, qué maldito! ¡Ahora sí! 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 ¡Oh, es casi! El Creo que es una gran espina. Si... De hecho, si no. ¡Pero hay queあと'me vethin! ¡Pero pues! Creo que es muy feliz. Creo que es como un perro de agua. Es como un perro de agua, pero que no hayaspido que que nos he preocupado en la casa. Yo lo que quiero decir es que en esta casa no quede demasiado. Y yo quiero que tengas una espina. Es tan difícil. Creo que hay problemas que no nos llevamos. Eso es lo que queda. Será que hay problemas que esperan que... Deja que no nos cogemos. ¿Quelo ha tenido un problema? ¡De acuerdo! Creo que... Creo que... Creo que... relacionado a los demás problemas. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pekachis. ¿De acuerdo? Si quelqu'n sacas de la zona, ¿me gusta este problema? No? Vale. A ver. Para empezar hay tiempo. Pero nos podemos regular gracias a tu lado que seização. Entonces, la fu foamilla no a trade... L'apente medio feliz. O sea, los objetos incluidos en la categoría de equipamiento tienen distintos efectos al dárselos a los Pokémon. O sea, los objetos incluidos en la categoría de equipamiento tienen distintos efectos al dárselos a los Pokémon. ¡Prébalos cuando los encuentres, cuando los compres, cuando los consigas, etc. ¿Que de eso? ¡No se ve! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Valdosas prácticas! ¡Esta es una baldosa práctica! Vale... Al pisar el progreso de los movimientos de todo el equipo, se acelera hasta cambiar de piso. ¡Endo! ¡Vamos! ¡Gracias, aquí! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡Toma! ¡No puedo esperar más, que es lo mejor! ¡¿Qué es lo que tú quieres hacer!? Estas cuento. ¡Sí, lo que me parece que! ¿Y si? ¿Es algo que te voy a hacer? No sé. ¿Es algo que puedo hacer? ¿Había que lo tengo que hacer? ¿Había que lo tengo que hacer? ¿Había que lo tengo que hacer? ¡Había que lo tengo que hacer! ¿Lo tengo que hacer? ¡Gracias! Te estoy muy bien. Te estoy muy bien. ¿STEMPACIÓN? ¿Qué? Ahora tienes que mirar todo lo que quiero hacer. ¡De acuerdo! ¡Tengo una serie de manzanas que tienes que disparar! ¡No puedo darme la cantidad de más de la cantidad de más o menos de mi vida! ¡Pero de acuerdo! No puedes... También puedes! ¡Tiene una serie de manzas que tengo que hacer! ¡Aj thanme! Hoy vamos a ir a un gran dedo a una vez. No he perdido nada de lo que pasa, vuelvo a ser悪. lettamos reales... Si... ¡Pero no se que te ha pasado! ¡Pres without me! ¡Aquí te pese! Nada de lo que estáis. ¡Oh, madre! ¡Pensamos! ¡Pensamos! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al equipo! ¡Es un trate de balanza! ¡No os queda tuve el enduevo! ¡Hola! ¡Vamos y vamos bien! ¡Suscríbete al equipo! ¡No voy a matar! Ritmo evasivo. Aumenta la evasión cada vez que se encaja a un ataque. Su efecto solo dura un turno... ¡Pero puede resultar útil si el Pokémon en cuestión se está concentrando! En fin, más o menos. Por ejemplo... ¡Ya, claro! ¡Aaah! ¡Cómo odio eso de no tener los campamentos de turno! ¡No! ¡Avalancha es un movimiento estupendo! ¡Y de hecho, nos podría venir de fábula ahora! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Anavandad! ¡No! ¡Apa! ¡Un lindo camino! ¡Anavandad! ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! ¡Eso es bueno, en el barco de aquí! ¡No hay un gran video! ¡No te lo haré! ¡No hay tu objeto! ¡Lo viste! ¡No hay tus manos! ¡Pero es que a ti se lo logras! ¡Un helado de assured de tener una traiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Es probable que Dios te hagas el destino! ¡¿Usted hará una traiga o no?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que ha costado! ¡Es una la que nos queda! ¡Ya hemos quedado sin un movimiento! ¡Un desafío! ¡Eso es la que te acompañan! ¡En serio! ¡Está aquí el pobre Ragn absorbido en la misma parada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero te voy a encontrar una oportunidad! ¡Suscríbete! ¿No te hagas nada? ¡No te voy a encontrar nada! ¡No te voy a encontrar nada! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca lo tienes! ¡Suscríbete! No, realmente la verdad es que debería haber llegado a esta estatuada. Debes, ¡es claro que esta estatuada! Pues, si, ¿verdad? O sea, ¡no sólo voy a estar aquí! La verdad es que altogether. Decidemos que no hay nada más. Estamos siguiendo en la mojita. ¡No solo voy a volver a encontrar el grado de los que necesitan la gente! No hay nadie que no, pero por eso de aquí no deberíamos estar dispuesta a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar. Si, oye, ¿no te espero que a ti te salgan? Si, oye. ¿Es importante que no te animas a tu casa? No sé, lo que Y yo y estas con un minuto al centro. ¿De romperla? ¿De lo que te invitaras? No hay niñas niñas... ¡Eso es un Tauros! ¿A老ito, sí? ¿Eso es lo que es un Tauros? ¡Es lo que es lo que te invito! ¡Eso es lo que me pide! Y tu... Tauro... Es lo que dice. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Que tal? ¿Para estar sin verlo? ¿Otien que ha sido? ¡No puedo! ¡Bienvenido! ¿Para estar en serio? ¡Cantadad, chupita! La tripa se genera al máximo al comer cualquier alimento. ¡Oh, mola! Pues, ¿pero ya no lo tenemos en serio? ¡Para estar en serio! ¡Para estar en serio! ¡Para estar en serio! ¡Si, ¡para estar en serio! ¡Ah! ¡El poder de tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ahoi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejame verte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Cállate? Pero... ¿y lo bien que se le da? ¡Ja! ¡No lo sé! A ver... ¡Gracias! ¡¿Hijo de este juego? ¡¿Viva esto?! ¡Pero de este juego! ¡Pero de este juego! ¡Hijo de este juego! La mirada asesina de Alakazam. Si no, la mirada es la mejor. Si no, la mirada es la mejor. Si no, la mirada es la mejor. Si, la mirada es la mejor. ¿Cómo se puede engañar al Pokémon más inteligente del mundo? Respuesta correcta. No hay forma de ello. El trabajo es la mejor. Si no, la mirada es la mejor. No, esta me la he usado. ¿Estás mal? ¿Podemos perder la mejor? La mejor es la mejor. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.